Los obreros boricuas participaron en más de 83 huelgas, sin el apoyo de la Federación Libre de Trabajadores. Surgen nuevos líderes, como Juan Saez Corales, Francisco Colón Giordiani y César Andreu Iglesias, herederos de los antiguos tipógrafos del siglo XIX. El 31 de marzo de 1940, con el apoyo de 42 uniones, se funda la Confederación General de los Trabajadores, que dominaría la lucha obrera en la década de 1940 y parte de la década de 1950. Francisco Colón Giordiani, periodista y abogado, fue su primer presidente. La Confederación General de Trabajadores, a través de Ernesto Ramos Antonini, quien fue abogado laboral, y el legislador Ramón Barreto Pérez, asumen un apoyo incondicional al nuevo Partido Popular Democrático y su líder Muñoz Marín.